bienvenidos a mi canal espero que se encuentren estupendamente bien y hoy les voy a mostrar mi pequeña hermosa bebecita que está inspirada por el kit Josec tres meses que pertenece al avión que fue un baby y aquí podemos ver esta preciosa me encanta me encanta todas las características que tiene yo sé es un kit que bueno en realidad es un bebé que realmente existe y es un kit que está hecho a través de un escaneo para ese bebé y yo sé que en realidad es un bebé varón pero yo he querido tenerla como niña y aquí están las características que ustedes creen de esta versión de Josec en niña aquí lo pueden ver a mí me encanta bueno pueden ver aquí preciosa preciosa este es un kit fabuloso porque bueno comenzando que es un kit grueso los adoro adoro los kits que son gorditos estos bebecitos gorditos a mí me encantan en este caso esta bebecita tiene su cabello está precioso está en color brown también ya tiene sus pendientes puestas y me la envió la artista para mí hermosa ella mide 23 pulgadas de largo aquí la pueden ver es grande en este caso es de tres meses pero en realidad como es tan gordita pues lleva un size de 9 a 12 en el size depende de la marca aquí la pueden ver es preciosa tiene unas piernas gordas unos enormes y unos piecitos regordetes que es difícil para conseguir zapatos debido a que tiene dobladito pero si se consigue se consigue y es hermosa aquí la pueden ver me ha encantado su tonalidad de piel me gusta y para mí la artista ha hecho un excelente trabajo en ella me encantó mucho me gustó ella tiene un peso de 10 libras en este caso mi bebecita tiene un peso de 10 libras así que está bastante pesadita si demostrando todo ese ese cuerpecito tan gordito que tiene que es adorable yo estaba deseosa por tener está este kit en mi colección si aún ya había tenido uno pero entonces es de cabello pintado ahora este tiene su cabello enraizado que yo estaba bien contenta por poder tener uno con el cabellito enraizado que me gusta mucho y lo quise tener en en hembrita me gustaron mucho tenerlo como niña como ustedes conozcan como niña y bueno a mí honestamente me encantó me gustó mucho el trabajo la adoré aquí la pueden ver es muy grande estoy deseosa hacer vídeos con ella y también con asia que ustedes saben que asia es de aquí y am de del kit de picle que es tan bonito también y tan grueso y yo estoy loca por hacer esa rutina de ellas juntas a ver qué tal se ve está estos dos que están gruesos están gorditos cada cual en sus características pero este que yo sé es fabuloso para mí muy bonito muy abrazable muy para cargar muy para apapachar a todos los muy bienes y yo estoy enamorada de esta gordita espero que ustedes también les haya gustado si este precioso aquí y que les haya gustado la versión en niña también para que se animen a todos los coleccionistas y las personas que disfrutan de este fabuloso arte sí pues de niña quedaría así claro cada cual con sus gustos de colores y cosas pero este sería el resultado que tendría el kit de yo sé como niña que es muy bonito muy bonito me encantó también como niña es adorable sí y es muy tierno en la palabra yo no perdí tiempo en compartirse los ustedes ustedes saben que me encanta compartir todos mis bebés con ustedes y antes que se me olvide pues la ropita que tiene puesta en este caso esta hermosa bebecita este amazon si la ropita es de amazon y los zapatitos no los zapaticos son de walmart pero la ropita si es de amazon este ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado que hayan pasado un momento agradable con nosotros nosotros lo pasamos con ustedes y hasta la próxima bye bye y